El Dr. Ricardo Escalante nos sigue acompañando, el es médico coloproctólogo, cirujano coloproctólogo y estamos hablando sobre cáncer de colon. Yo le preguntaba en la parte anterior si existía algún trayecto específico que fuera como que más predilecto de las células cancerígenas para desarrollarse e incluso me decía que a través de los trayectos también puede afectar a otros órganos. Vamos a recordar a la audiencia que nos está viendo en este momento. Sí, realmente cuando se extiende fuera del área local en las células tumorales preferiblemente tienen predilección hacia el hígado y hacia el pulmón. Por supuesto, por acá tenemos una pregunta, la ha salido y nos dice, soy Liliana, tuve diagnóstico de colon en septiembre del 2023, no hubo metástasis, estoy en protocolo de FOLOX, dice acá. Sí, ese es un protocolo de quimioterapia. Entonces, pacientes después de ser operado pudieran entrar de acuerdo al estadio a un protocolo de radio y de quimioterapia. Liliana nos dice, si esto puede volver a repetir, es decir, el cáncer. El cáncer como tal en el segmento donde fue operado, si fue operado adecuadamente con una técnica quirúrgica limpia y perfecta como siempre se hace, el riesgo está en la residiva a zonas vecinas o a zonas distantes. Por eso es que el paciente después de ser operado tiene que tener un control periódico con el equipo interdisciplinario que le ha tratado esta neoplasia. Por acá el señor Tortosa nos dice, buenas tardes, para mantener el colon sano hay que tomar principalmente agua, fibra y pocos productos refinados. Incluso nos pregunta sobre los granos, me dice, a mí particularmente me gustan mucho los granos. El señor Tortosa se está adelantando algo que ya habíamos conversado. Bueno, evidentemente el consumo de fibras es un factor de protección para el crecimiento o la aparición de este tipo de tumor. ¿Por qué? La fibra establece una barrera entre los agresores químicos que hay en las heces y la mucosa del colon. Por eso es que el consumo de fibra es sumamente importante. Y el consumo de líquido, como él lo menciona o lo pregunta, es necesario. ¿Por qué? Porque el consumo de líquido es lo que va a dar la regularidad en las evacuaciones y el paciente no va a ser estreñido. Por supuesto. Vemos entonces la importancia del diagnóstico oportuno, una vida sana, buena alimentación. Pero, ¿cuáles son los especialistas que se conjugan tanto para el diagnóstico como para el abordaje y tratamiento de este paciente? Sí, las especialidades que fundamentalmente están involucradas en este tipo de patologías son inicialmente el gastroenterólogo, que es quien hace el diagnóstico, y si el caso es quirúrgico, requiere ser operado, obviamente, el cirujano, cirujano coloproctólogo o cirujano oncólogo. De acuerdo al estadio donde esté ubicado, se puede necesitar la presencia de otros especialistas como es el radioterapeuta y el quimioterapeuta. En este equipo es muy importante también que participe el nutricionista y un equipo de apoyo emocional, bien sea psicólogo o bien sea psiquiatra. Por supuesto, ¿el abordaje siempre va a ser quirúrgico? No necesariamente es quirúrgico. Hay un protocolo que desde hace aproximadamente 28 años se está haciendo, que fue creado, inventado en Brasil por la profesora Angelita Brakama, donde los estadios iniciales, un estadio pequeño o a nivel de recto, se le pudiera dar radioterapia, quimioterapia y observación. Si este caso responde a la radioterapia, a la quimioterapia, después de una observación muy estricta, no va a requerir a la larga cirugía. Pero estos son casos muy, muy bien seleccionados. Por acá Elena Díaz nos dice, doctor, en una diverticulitis me hicieron una colonoscopia y el resultado fue, nos coloca HS, no nos escribió más. Entonces, posiblemente se refiere a que tuvo una diverticulitis, un proceso diverticular y tal vez tuvo una hemorragia, HS, posiblemente. Posiblemente eso, ¿no? Sí. Lo importante, bueno, hablando de la colonoscopia, ya que lo toca Elena en esta pregunta, ¿la edad específica para realizarse colonoscopia y además si es un método seguro? La colonoscopia como tal es un método completamente seguro, se debe hacer a partir de los 45 años. Actualmente es confiable realizarlo, está la presencia de un anestesiólogo para una sedación adecuada. El paciente simplemente se seda, se le hace el estudio y se revierte este tipo de sedación. Y es un examen totalmente seguro en el cual se puede confiar con respecto a la certeza diagnóstica. ¿Edades? A partir de los 45 años para prevención. Ahora bien, si un paciente o una paciente tiene síntomas que tengan indicación de colonoscopia antes de los 45 años, hay que realizarla, pero ya eso es criterio del especialista. Por supuesto, eso depende también, si existen también factores de herencia, como usted bien nos explicó. Por ejemplo, hay algunos tipos de cáncer que se habla de que, por ejemplo, un abuelo que tuvo un tipo de cáncer a los 40 años fue diagnosticado, hay que adelantarse 5 años para hacer los estudios en las generaciones siguientes. ¿Esto es cierto? Exactamente. El patrón para hacer despistaje de cáncer de colonoscopia es 45 años, pero si existe un antecedente familiar, una carga genética importante, hay que comenzar a hacer el despistaje a los 40 años. Así es, el doctor Roberto Moreno también dice, el anestesiólogo es fundamental para un procedimiento seguro, siempre. El anestesiólogo es necesario. Siempre, y para estos casos también. Sí, sí. Vamos a dar una recomendación final y vamos a invitar a las personas para la actividad del fin de semana, doctor. Sí, la recomendación es, acuda, si usted tiene más de 45 años, al especialista, bien sea gastroenterólogo, cirujano o coloproctólogo, puede hacerlo a nivel público, como habíamos mencionado, en el Hospital Domingo Luciani, en Caracas, que es el servicio de coloproctología quien está realizando este tipo de actividad. Y a nivel privado, la semana pasada y esta semana, se están haciendo a nivel nacional promoción especial para que los pacientes acudan a hacerse este tipo de despistaje. Doctor, ¿tiene algún método de contacto? Sí, el método de contacto es a través de mis redes en Instagram, arroba doctor.ricardoscalante. Cualquier duda, cualquier inquietud, con toda confianza, pueden escribir allí que les vamos a responder. Gracias, doctor, para acompañarnos el día de hoy. Muy agradecido, muy agradecido. Oscar Luna le manda saludos de España por acá, y es excelente médico. Gracias por estar con nosotros. Gracias. El doctor Ricardo Escalante nos estuvo acompañando, cirujano o coloproctólogo. Gracias a ustedes por la sintonía y la participación. Gracias por sus preguntas. Siempre son muy valiosos para nosotros. Recuerden nuestras cuentas, arroba salud-gb, arroba Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.